¿Qué es lo que se llama Cristina? Bueno, es una ventaja que me dan las canas, me parece. También quizás el hecho que me voy a presentar como docente de la Facultad de Psicología desde hace muchos años de la Universidad de la República. Es mi única pertenencia institucional de hace muchísimos años. También soy escritora y soy psicoanalista. Desde hace mucho tiempo venimos trabajando en el campo de la salud mental o de la llamada salud mental, de la aspiración por la salud mental. Hemos participado de diferentes foros, trabajos en distintos países y hoy yo me voy a transformar o realmente voy a asumir principalmente el papel de portavoz. Voy a decir solamente un pequeño fundamento teórico o conceptual que es el que ha guiado nuestro trabajo, un trabajo colectivo muy intenso, que pertenece a Deleuze, Deleuze en un libro que es muy interesante y todavía recomendable. Dice que la salud como literatura, como escritura consiste en inventar un pueblo que falta. La salud como literatura, como escritura. Adherimos conceptualmente a este pensamiento de Deleuze por varias razones. Porque es una síntesis, pero que abre dos caminos muy importantes. El camino de la salud como literatura, pero también como escritura. O sea que hay algo que difiere la literatura de la escritura y vamos a ver una pequeña muestra de este asunto. Y por supuesto, esto de inventar un pueblo que falta. Habla siempre de pueblos que faltan y cada escritor, aún en la intimidad de su locura, funda un pueblo que falta. Como escritura, solamente les voy a mostrar porque no tuve recursos de otra índole, más postmodernos. Este es un relato de una paciente internada durante muchos años en nuestro manicomio principal que se llama Hospital Vilar de Boa. Bueno, acá tendríamos lo que Deleuze plantea como escritura. Esto es escritura, no es literatura. Es la urgencia de la letra puesta en acto. La urgencia de la letra puesta en acto que nos muestra esa necesidad de comunicación imposible. Es prácticamente casi imposible poder leer esta puesta en letra que hace esta paciente. En cambio, para abordar lo que pensamos que es tan rico en esta formulación de Deleuze, la salud como literatura, voy a leer solo una frase de una novela, también de un paciente capturado dentro del Hospital Vilar de Boa, dentro del Hospital Psiquiátrico, un paciente que estuvo ocho años, que escribe una novela que se llama Hotel de Corazones Destrozados y que utiliza como seudónimo de esa novela Larsen. Larsen es el protagonista de una de las novelas importantes de un escritor uruguayo, de Juan Carlos Sonetti. Y en esta novela, el escritor que vive dentro del Hospital Psiquiátrico dice «Tenía la cabeza hecha una escalinata de piedras por donde subían los pensamientos, pero el cuerpo no respondía». Esta síntesis metafórica que está contenida dentro de la novela nos traslada a esa posibilidad, no del decir con la escritura, sino del decir con las metáforas. Y son las metáforas las que posibilitan y habilitan ese continuo deseo de las personas, que tenemos las personas cuando escribimos. Les confieso que hoy me resulta un poco romántico estar hablando de literatura y estar hablando de escritura en el contexto de las realidades que estamos viviendo, en el contexto de las realidades políticas que nos están llevando a una reinstalación sumamente peligrosa de los principios que fueron importantísimos y que se ejecutaron en la historia de la Segunda Guerra Mundial. Me parece que es muy importante que tengamos en cuenta que esto que voy a plantear hoy son microacciones que pueden ir en la línea de cierta deconstrucción, pero que al mismo tiempo son, desde la perspectiva de hoy, bastante insuficientes. Lo segundo que quería decir es que, como portavoz, estoy hablando en nombre de un grupo de artistas uruguayos, músicos, teatreros, dramaturgos, actores, actrices, escritores, escritoras, psicólogos, psicoanalistas, que formaron parte de lo que se llamó la Cátedra Libre de Arte y Psicología de la Facultad de Psicología. Un espacio que fue fundado y que funcionó durante cerca de 10 años y que realizó infinidad de trabajos, entre los que vamos a ver hoy un documental que dura 9 minutos, que se llama Un perro psiquiátrico, que fue realizado dentro del Hospital Vilar de Bo, dentro del manicomio, que quiero aclarar que fue filmado como un verdadero documental. En la primera parte, la segunda parte interviene un actor uruguayo que se llama Alberto Restucia, que lee un relato de un paciente joven, un joven paciente que estuvo internado durante 6 años, que lo vamos a ver al principio del documental. Estos materiales, que son un conjunto muy importante, provienen de un concurso que se hizo dentro del Hospital Psiquiátrico en el año 2008, que fue un concurso de literatura que tuvo particularidades muy interesantes, porque no se distinguían géneros y tampoco se distinguían funcionarios de pacientes y tampoco se distinguían formatos con los cuales se podían presentar las obras. Por lo cual, recibimos un caudal muy interesante donde era indistinto que fuera un psiquiatra que de pronto había hecho un relato de un parricidio que cuando lo leíamos nos parecía que era realmente un paciente, pero no, era el psiquiatra. O recabábamos este tipo de materiales, manuscritos, que nos acercaban a estas posibilidades. Para terminar, voy a decir que todo ese conjunto de narrativas no solamente pintaba la micro sociedad que existe dentro de los hospitales psiquiátricos, una micro sociedad donde se tramitan absolutamente todos los flujos deseantes y los flujos que tienen que ver con la vida de las personas, sino que también constituyó la base para hacer la adaptación de una obra de teatro que la hicimos después dentro del hospital psiquiátrico que se llamó Marat Sade en el Vilar de Bo, una obra que nos llevó dos años de trabajo y también se puede encontrar en YouTube, con ese nombre, se puede encontrar el Work in Progress, donde muestra, donde mostramos todas las vicisitudes desde la creación de esta obra. Bueno, ahora entonces, como portavoz, voy a darle lugar a un perro psiquiátrico. Me dicen después, cuando tenemos que cortar, cortamos. No, no, en total dura nueve minutos. ん Por que hemos participado de los grupos, por las flexibilidades de proteger, porque en estos casos, para comenzar a salvarse de los últimos fíbulos, uno siempre recibe muchísimo más de lo que da. Yo quiero decir yo, que uno se ha apuntado junto a la señora Cristina Luca, que trabajamos en una gran reunión y realmente nos dio mucho, mucho... ¿Comienza ahí? Comienza casi. Representa, en muchos casos, una monedita que está muy evaluada en esta sociedad y que es la moneda de la caturna. Hay distintas objetivas que no impiden que ustedes, funcionarios, pacientes, todos los comportamientos de la realidad, que se presten y que muestren su interioridad y su suficienidad de una forma para hacer como esta verdad. Nosotros tenemos que arrumar nuestra manera. Nosotros mismos tenemos que hacer un esfuerzo para crearse de otro lado, y por este mundo tan rico que ustedes presentaron en esta zona. No, 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 no. No, no, no. Bueno. Bueno. Un momento se cortó. Una pena. ¿Caquel, capaz que por el tiempo estaría bueno poner solo cuando... Solo cuando... Solo la de Alberto? ¿Caquel? ¿Caquel? No, a mí me gustaba que el paciente cuando va... Me parece que el tema del tiempo, porque empezamos tarde... Buenos días quienes van llegando. Bueno, empezamos tarde y bueno, digo, entonces capaz que lo avanzamos. Bueno. Bienvenidas y bienvenidos los que llegaron adelante. Sí. Si no, bueno. No, pero está bueno lo de Alberto Restucio porque... Lo de Alberto... Claro. No, me gustaba el pedacito, aunque el paciente que recién está saliendo de una sesión de electroshock es sorprendido porque recibe una mención y dice unas palabras que son muy significativas. Pero no, está bien. No, no, está bien. Salteamos. No, no. Le quiero que a ti te parezca y le damos cinco minutos más y vamos pasando a... Es un fragmentito y después vemos. Bueno. Bueno. Bueno, como yo... ¿Lo pueden ver entonces por YouTube? Sí. ¿Vamos a ver aviar entonces? Sí. Como yo no creo tanto en la tecnología por una cuestión generacional, igual traje el cuento escrito a máquina. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Lo deberías haber hecho desde el principio... No, pero también soy tramposa y además me tengo que hacerla moderna porque si no... ¡Ja, ja, 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 ja! No lo voy a leer todo, voy a leer solamente el comienzo porque es un relato que transitó por muchos lugares, este aporte de YouTube también fue visto en muchos lugares, pero transitó mucho en seminarios de psiquiatría y debo decir que no lo comprendían mucho. Se entiende. Voy a leer unos fragmentos nada más porque dura nueve minutos, pero igual es largo. Tema, un perro psiquiátrico. Como ustedes verán está escrito a máquina antigua, además ni siquiera computadora. Si se recorre el hospital Vilar de Bo, uno se encuentra con una gran cantidad de perros, sobre todo en los patios del fondo, pero una de estas mascotas es exclusiva de la sala número 10. Es curioso porque la historia misma del perro que nos ocupa es insólita. El can responde al nombre de negro loco, sin embargo, cuando lo llaman negro o lo llaman loco, así por separado, responde igual. Este perrito tiene pinta de ser ovejero de raza, pero no le definen bien la raza y esto es precisamente porque no encuentro un experto que defina, por lo que sería un ovejero indefinido. Él tenía una dueña, era una vecina del hospital. Comenzó a escaparse de la casa y se venía para el fondo del nosocomio a jugar con las perras fundamentalmente. Aquí comenzó a comer los víveres que le daban a otros perros y así se fue acostumbrando. No le faltaba nada. Tenía novias, tenía alimentos, pronto encontró donde acostarse a dormir. Fue así que se fue quedando en el hospital cada tanto y hace tiempo la dueña lo venía a buscar con una correa, se lo llevaba sin problemas, pero el perro se volvía a escapar. Fue así que comenzó a traerle comida de vez en cuando hasta que un día no vino más. La mujer, ya entrada en años, se resignó a perder el perrito. Voy a leer fragmentos, una lástima que no podamos compartirlo todo porque realmente es muy rico en cuanto a cómo va progresando en lo que son los sistemas clasificatorios y metafóricamente en cómo los perros y los pacientes son el mismo asunto dentro del hospital psiquiátrico. Y un día sucedió que comenzó a explorar por todos lados y casi sin pensarlo se encontró en la sala 10. Esta sala es de seguridad, por lo que tiene rejas. Cuando cerraron la puerta se quedó adentro y no pudo salir. Los muchachos le tiraron una frazada vieja y se acostó en ella cómodamente y sin dudar. Desde entonces y hasta ahora ocupa ese lugar de privilegio con respecto a los demás perros. Así fue como el negro loco pasó a ocupar un lugar más en la sala 10. Luego cuenta cómo era la vida por ahí y dice En el momento de escribir esta historia se encuentran pintando la sala 10 y ocurrió que el negro loco apareció manchado de pintura blanca. Nadie sabía cómo se pintó el perro, pero lo cierto es que está pintado. No faltaron los comentarios maliciosos con respecto a los pintores y hasta hubo una fatídica sentencia sobre el estado mental del perro como que se pintó a sí mismo. Y hay que verlo acostado al sol en el patio totalmente despreocupado de lo que sucede a su alrededor. En estas circunstancias ni siquiera se mueve cuando alguien pasa por encima sin pisarlo, claro está, pero le pasan por encima. Muchos dicen que es un perro tonto y feliz. Algo de verdad hay en ello. Realmente no es un can inteligente, pero se lo ve siempre alegre como si tomara medicamentos. Yo nunca en toda mi vida había visto un perro que comiera verduras. He visto muchísimos, pero nunca comiendo verduras. Este sí, y come lo que le gusta. Otra de las circunstancias es cuando negro loco pelea con los gatos, es cuando perro pelea con los gatos. Voy a saltear esa parte. Y dice, para el que lo ve, y no falta quien diga que el negro es un enfermito, en definitiva, el perrito ayuda con sus actitudes a que los mal pensados hablen mal. Y ahora viene una parte sumamente interesante. Sí, ya termino. Dice, con ocasión de escribir esta historia se me ocurrió medir al animalito. Fueron varios los voluntarios para la tarea, de modo que uno dijo que era lo mejor medirlo con una cuerda, por lo que tomó una para ello. Otro dijo que era más fácil medirlo con un tanque de plástico que encontró. Otro tomó una escoba para medirlo con el palo de la misma. Otro dijo que lo ideal era medirlo acostado encima de la mesa, que es de baldosas, y cada una de ellas mide 20 centímetros. La cuestión es que el perrito se vio de pronto ante un montón de personas. Uno con cuerda, otro con tanque, otro con escoba, dos o tres más que intentaban agarrarlo y se asustó. Las malas lenguas dicen que el perro pensó que lo iban a bañar. El asunto es que el animalito salió corriendo espantado y no paraba de moverse de un lugar a otro. Atrás iban estas personas con cuerda, tanque y escoba y los demás intentando atraparlo. Fue una situación muy graciosa que duró unos cuantos minutos. Finalmente, el negro loco se resignó a su suerte y se quedó quieto. Lo midieron. De modo que sabemos que mide 60 centímetros de altura. Entonces, queda claro que en la sala 10 hay 15 ocupantes, 14 pacientes humanos y un perro psiquiátrico. Creo que este aporte en su ternura y en su narración de alguna manera sencilla constituye una metáfora literaria no solamente de cómo podemos aprender dentro de la vida del hospital psiquiátrico, aprender cómo los pacientes se sienten tratados como perros, clasificados, pero también con esto que cierra el relato de las distintas formas de medirlo, de clasificarlo, para transformarlo en un perro psiquiátrico. Creo que a través de este trabajo que realmente resultó muy productivo dentro de un conjunto, hay cantidad de poemas, relatos, novelas, novelas de carácter casi de un arraigo quiroguiano, este relato transitó justamente por la, de alguna manera, por la sencillez con la cual se cuestionan los paradigmas clasificatorios que imprimen dentro de la vida manicomial los distintos lugares de poder también dentro del propio manicomio entre todos los habitantes del mismo. Bueno, yo quería trabajar esto, pero me parece que por acá estamos bien. Bueno. Hola, hola, hola. Bueno, gracias, primero. Gracias por la invitación. Yo me subo al escenario porque me siento mucho más tranquilo, cómodo y en mi mundo. Como me dedico a la literatura y al teatro, para mí el escenario es un espacio de paz, de tranquilidad y de libertad. Bueno, mi nombre es Alan Robinson. Les cuento un poquito algunas cosas que voy a estar haciendo acá en Montevideo, compartiendo junto a todas y todos nosotros y nosotras. Hoy a las 14 en la Facultad de Derecho, en una rueda de conversación, vamos a intentar responder una pregunta. Yo voy a intentar responder una pregunta y la pregunta es ¿cómo dejé de ser paciente psiquiátrico y me convertí en activista? Voy a tratar de hacerlo sin perder el sentido del humor y sin perder la seriedad de lo que estamos hablando. También a las 16 horas voy a estar presentando un libro en la Facultad de Derecho que se llama Actuar como Loco, que es la versión portuguesa de un libro mío que está ahí en la mesa, que se llama Actuar como Loco en castellano. En el programa dice que voy a presentar un libro que se llama Jorgino, pero eso no lo pude hacer porque se agotó, no hay más, no están más. Y después, el jueves a las 11 vamos a hacer una actividad teatral que se llama a las 12.30, el jueves a las 12.30 en la Facultad de Bellas Artes, una actividad teatral que se llama La locura del teatro. Bien, bueno, la idea de esta mesa, de esta mesa, este encuentro, de este espacio, es un foro de discusión, por lo cual, plantear un foro de discusión implica plantear ciertas tensiones entre quienes vamos a exponer ahora. Esas tensiones, por supuesto, tienen que ver con diferencias ideológicas y diferencias de trayectorias de vida. En mi caso, como me dedico al arte y además me dedico a trabajar solidariamente para que las personas locas se puedan reconocer como personas locas y nos liberemos del aparato narcoterapéutico que está montado en nuestros cuerpos. Esa es la parte más activista, que en concreto es un grupo de apoyo mutuo que coordino y fundé en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, vuelvo sobre los agradecimientos porque acá hay todo un trabajo invisible de un montón de personas que hace posible que estemos todos reunidos acá en esta suerte de cumbre de la locura latinoamericana que nos va a fortalecer en nuestras locuras para transformar la alienación fascista que está atravesando a nuestro hermoso y bello y bella a Guayala, que es nuestra América, de el sur hasta el norte. Entonces, entrando un poco en esto, estética de la locura. Foro de discusión en realidad es arte, locura y salud mental, pero yo puse sociedad porque no pude encontrar la relación entre el arte y la locura y la salud mental. Básicamente porque yo creo que el arte es algo que se logra eventualmente desde lo que la cultura neurotípica o la cultura antipsicótica denomina trastornos mentales. O sea, hay un montón de gente que intenta decidir qué es arte y qué no es arte. Los que intentamos hacer arte somos los que atravesamos esas experiencias artísticas. Bien, vamos a avanzar en esto. Algunos mitos que enfrentamos los artistas o quienes intentamos hacer arte. Yo digo que yo intento hacer arte porque no todo lo que hago es arte. Algunas cosas son arte y otras no. Otras cosas que hago son artesanías. Que todo es arte. No, no todo es arte. Deleuze decía, según la compañera, que esa escritura no es literatura, pero sin embargo, hay otras corrientes en las artes que consideran ese tipo de escritura arte. Entonces ahí ya tenemos una discusión con Deleuze. Otro mito, que el arte hace bien. No necesariamente el arte hace bien. Yo el domingo estrené y la pasé muy mal. Realmente la pasamos. No solo yo, la pasamos todos bastante mal porque había un montón de cosas que no nos salieron bien en el proceso de estrenar El Cristo Rojo, que es un espectáculo escrito y actuado por Vicente Citolema. Gracias por la luz. Y la pasamos bastante mal en el estreno. Y nos fuimos sufriendo a casa. El arte hace bien, no necesariamente. Obra y vida del artista se están separadas. Otro de los mitos de la cultura neoliberal. Cuando uno intenta hacer arte, intenta reunir todos los aspectos de su vida. La ética, intenta alcanzar la ética, la estética y la poética. Y eso es muy difícil. Bien, ¿qué hacemos con la locura? En mi caso, yo hice estética, ética y poética. ¿Qué significa esto? Todos tenemos una moral. Los que intentamos hacer arte también. Pero a través del arte podemos alcanzar una ética. En mi caso, de la locura. Una estética de la locura. ¿Qué significa una estética de la locura? ¿Que todas las obras de teatro hablan de temáticas de salud mental o de temáticas locas? No. Pero que en todos los resultados de las obras de teatro, o de los libros, haya algo del orden de lo anormal. Poética de la locura. ¿Qué significa? Que tenemos que sufrir siempre, no necesariamente. En mi caso, como yo trabajo las artes escénicas mucho y la literatura mucho y los procesos artísticos me atraviesan el cuerpo, las visiones y las alucinaciones tienen que estar en el proceso. Bien, Daniel Johnston. Algunos ejemplos como para poder visualizar y entender todo esto de que estamos hablando. Daniel Johnston es un músico de Estados Unidos. Hay un documental que hicieron sobre su vida, que es este. y el documental no tiene una perspectiva loca, una perspectiva neurodivergente. Está enfocado en la perspectiva de la familia de Daniel. El punto de vista que asume el documental es el punto de vista social, el de la familia, el punto de vista neurotípico. Entonces, el mensaje que transmite el documental no es fiel al espíritu de Daniel, de Daniel Johnston, que su obra musical se corresponde con la estética de la locura, pero no así el documental. Yashoy Kusama, pintora multimillonaria, la que dibuja los puntos, muy buena, excelente pintora. No estamos juzgando la calidad, ni si son artistas o no son artistas. Estamos tratando de ver de qué va esto de la estética, de la estética de la locura, de qué hablamos cuando hablamos de la estética de la locura, la ética de la locura y la poética de la locura. Para corrernos un poquitito de la mística romántica de todo lo que sucede en los hospitales psiquiátricos es arte. No. En 1935 ya Artaud ya lo explicó, todavía no hemos superado la explicación de Artaud cuando explicó en 1935 en su carta a los directores de asilos psiquiátricos que toda actividad, labor terapéutica o artística dentro de los manicomios es sometimiento a la esclavitud. Todavía no hemos superado ni con Deleuze ni con Guattari ni con un montón de autores aquello que Artaud lo explicó nada más que en una cartita sencilla. Ética de la locura. Multimillonaria. ¿Qué hace cada uno con su locura? Yayoi Kusama millones de dólares. ¿Tiene derecho? Claro, por supuesto que tiene derecho. Pero también si uno busca una ética también está bueno pensando que estamos en un encuentro de derechos humanos pensar en los derechos de los demás y ver qué puede hacer uno a través de su obra para y por los demás. Bien. Bueno, por supuesto ¿qué hace una multimillonaria el documental? ¿Cómo se llama? Me amo. Yo a mí misma me amo porque yo me amo. Ese es el documental de Yayoi Kusama. Igual no lo estoy criticando es muy bueno, le recomiendo. El documental Me amo y el otro el de Daniel Johnston son muy buenos documentales. Vincent Van Gogh siglo XIX. Mujeres con saco de carbón. ¿Por qué trasciende Vincent Van Gogh? Uno de los primeros pintores que pinta al pueblo. Pensando en la ética y la estética de la locura y la poética de la locura. Van Gogh, un artista donde uno puede identificar una ética, una poética y una estética de la locura. ¿Qué ha hecho la cultura neurotípica? Cuando Van Gogh vivía todavía no existía las nomenclaturas de bipolar, de esquizofrénico, creo que sí, pero de bipolar no. Bueno, lo llamaron bipolar. ¿Cómo hicieron para describirlo como bipolar cuando en esa época ni siquiera existía la denominación de bipolar? Cosa de Mandinga, como decimos en Argentina, cosa de los psiquiatras. Mujeres con saco de carbón. Kurt Cobain, músico, suicidado por la sociedad como Vincent Van Gogh. Hay un libro que escribe Antonín Artaud que se llama Van Gogh, el suicidado por la sociedad. Y ese libro es muy interesante porque ahí Van Gogh describe cómo lo de Van Gogh no fue un suicidio, o sea, Van Gogh fue inducido al suicidio por la sociedad. ¿Sí? Por la sociedad. Hay un autor contemporáneo, Mark Fisher, de Inglaterra, que explica algo similar en el caso de Kurt Cobain. Kurt Cobain, también creador o uno de los máximos referentes de un género musical, del grunge. Un genio. Una estética de la locura, sin caer en la genialidad. Marisa Wagner, poeta y profesora argentina. Bueno, muy interesante Marisa Wagner, fallecida hace pocos años, sobreviviente del manicomio también. ¿Yo dije que sobreviví al manicomio? No, no. Yo sobreviví al manicomio. Las reglas son cada vez más sofisticadas y terminan reglando y reprimiendo absolutamente todo. Tu cerebro, tu cabeza, tus frases, tus sentimientos, tus instintos. Terminas siendo una persona adaptada socialmente, con un trabajo coherente, un sueldo conveniente, pero con eso sos una persona normal porque has aceptado todas las normas. Marisa Wagner. Hay un libro de Marisa Wagner de poemas, que para mí es una obra de arte, que se llama Los Montes de la Loca. Una obra de arte porque reúne ética, estética y poética. En este caso, de la locura. Sí. Los Montes de la Loca. Está en internet. Los solitarios, los bipolares, los esquizofrénicos, la gente que escribe en las paredes del baño y de los manicomios, van a seguir haciendo poesía. Marisa Wagner. Lo difícil de hacer poesía. ¿Por qué decía que no encuentro la relación entre arte, locura y salud mental? Pero sí la encuentro con la sociedad. Porque los intentos de hacer obras de arte tienen que arrancar en el desequilibrio. No pueden arrancar en la normalidad, en la coherencia. No pueden arrancar ahí. Porque nosotros trabajamos con materiales que son del mundo de los sueños, del mundo de la locura, del mundo de la fantasía. Y eso no está en el mundo, en la realidad cotidiana. Eso está en otro mundo. Eso hay que ir a buscarlo. Cortázar decía, la locura no es para cualquiera. Esas cosas hay que merecerlas. En Rayuela. Julio Cortázar. Bien. Jacobo Fichman, artista. Para mí este es un artista. La demencia es un estado natural. Hay formas de la demencia que obedecen a los nervios centrales y otras a los nervios periféricos. Puede ser una bendición y puede ser un castigo. No nos vamos a extender tanto en esto porque en las otras actividades que voy a estar compartiendo va a haber tiempo. Porque esto ya nos vamos mucho de las ramas. He investigado el ALMI y también la psiquiatría. Descubrí que los cigos y sordomudos son dementes. Que los muy ricos y los que llevan uniformes son enfermos mentales peligrosos. Y que los que visten sotanas y se llaman hijos de Cristo conocieron la demencia pero son hipócritas y demoníacos. Jacobo Fichman. Jacobo Fichman una de las cosas que pudo hacer en su poética es comprender un poco cómo funcionan las etiquetas neurotípicas. y entender que en la demencia sí efectivamente hay algo diferente pero no necesariamente malo ni peligroso como nos quieren hacer creer las leyes en Argentina que a los locos se nos pueden cerrar compulsivamente porque se nos considera sin ningún tipo de explicación peligroso para nosotros o para terceros. ¿Qué hacer con la locura? Apuntes por una perspectiva neurodivergente y la transformación social. Bueno, esta exposición es un poco eso apuntes apuntes para una perspectiva neurodivergente y la transformación social dentro de cierta tensión porque se nos convoca un foro de discusión entonces si queremos discutir tenemos que plantear tensiones aunque sean dolorosas de transitar y nos cuestionen y nos interpelen y estemos en desacuerdo pero en definitiva si vamos a plantear discusiones está bueno que sean discusiones tensas que se extremen los puntos que se radicalicen un poquitito los puntos de vista. Poética la forma en que dirijo teatro hace poquito a este elenco a este elenco que está acá este daría mi memoria por volverla a ver la obra ya está estrenada está haciendo gira hace tres años un día tengo una visión que tenía que cambiar un monólogo de lugar les digo compañeros tuve una visión necesitamos cambiar un monólogo de lugar no quisieron hacerlo de ninguna manera entonces obviamente a mí me pone mal que no lo quieran hacer porque soy el director y me tienen que hacer caso pero no me hacen caso por más que sea una visión entonces ahí no se puede llevar ahí hay algo que se corta que se interrumpe esos son dos espectáculos que están en gira reconocer un saber específico en las personas locas o neurodivergentes bien un poco de historia Freud lo agarró a 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 y le propuso a la cultura el el complejo de Edipo ¿no? a partir de un texto de dramaturgia Lacan lo agarró a Joyce otro artista como Sófocles y le propuso a la cultura el sintom que nunca terminé de entender bien qué es pero sucedió Deleuze creo que lo agarró a Artoinos tampoco entendí qué propuso pero esas cosas suceden esas cosas suceden entonces hay un diálogo evidentemente entre las personas que tienen el saber vinculado a las ciencias psicológicas psiquiátricas y los artistas ahí va una zona en común en el caso de los artistas locos o artistas neurodivergentes yo creo que es muy importante pensando en los derechos humanos la libertad de expresión debería ser un derecho humano los locos salvo los locos privilegiados como yo no tenemos ese derecho humano la libertad de conciencia es un derecho humano los locos salvo los locos privilegiados como yo no tienen ese derecho humano y acentúo el privilegio porque si yo estoy acá es porque soy un privilegiado y hay un montón de compañeros y compañeras que no pueden estar acá arriba entonces para honrar a esos compañeros y compañeras artistas locos locas creo que sería creo que es y es un buen desafío empezar a reconocer un saber específico en las personas locas o neurodivergentes específico ni mejor ni peor que el saber específico de las personas neurotípicas esto de los neurotípicos y los neurodivergentes viene de los autistas los compañeros autistas nos ayudaron a pensar nos ayudan nos están ayudando a pensar esto desde esta perspectiva bien los temas de estética los temas de mi literatura el ensayo el derecho la locura y la novela a diferencia de los procesos teatrales los procesos literarios son en soledad los procesos teatrales son colectivos pero los procesos de la literatura salvo que uno esté escribiendo con otra persona yo le estoy escribiendo una novela con un amigo con un escritor amigo pero son muy solitarios entonces todo sucede a través de uno todo el tiempo y pasan un montón de cosas entonces a veces yo trato de ordenar esto a mí estas exposiciones me hacen muy bien porque me ordenan un poco le dan un poco de encuadre de marco de límites a todo el trabajo que hago entonces esos son cuatro libros Actuar como loco la versión portuguesa la ley de la locura y Jorgino que no lo pude traer porque está agotado Incorporar visiones y voces otra cosa que se puede hacer Pedagogía Teatro Invisible primeros auxilios en salud mental y más información para que quedemos en contacto sobre estas cuestiones que son muchas y largas para cerrar creo que no todos somos locos no todos somos artistas todos podemos ser artistas todos podemos hacer obras de arte y todos podemos empezar a identificar esas voces esas alucinaciones esos impulsos que nos pueden llevar al delirio muchas gracias 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 Sara escuchamos a Lucrecia buenas tardes para mi es un gran honor estar acá en este encuentro tan importante que los venimos pensando desde mucho tiempo agradezco a toda la comisión organizadora por este trabajo arduo que fue hecho durante varios meses yo soy Lucrecia Corbela de Brasil soy con mucho honor profesora del curso de especialización en salud mental y atención psicosocial de la ENSPI FIOCRUS coordinado por el profesor Paulo Amarante que hizo ahora 36 años de resistencia empiezo Red Latinoamericana de Derechos Humanos y Salud Mental ¿se escucha bien? sí brazo izquierdo de investigaciones y prácticas artístico-culturales por estar convencidos que una sociedad se cambia sobre todo por su cultura y por su arte proponemos un brazo de la red que trabaje esencialmente con investigaciones y prácticas artístico-culturales de la salud afirmamos que será un brazo izquierdo porque es del lado izquierdo que nuestro corazón pulsa y nos mueve a crear arte y cultura de forma colectiva hay que rescatar experiencias que fueron significativas y que nos inspiran a desarrollar otros trabajos distintos de los que ya existieron pero con la fuerza y el coraje de los que empezaron antes de nosotros hay que mapear y difundir los trabajos existentes en el presente para contaminar personas y colectivos hay que articular redes artísticos-culturales de la salud mental para ampliar e inventar nuevas prácticas como afirma el profesor Pablo Amarante la dimensión socio-cultural de la reforma psiquiátrica es fundamental porque es la que va a transformar el imaginario social de la locura va a transformar la segregación de la locura en enlaces afectivos entre las personas según el filósofo Nietzsche el arte no es un disfraz que se viste en los días de carnaval tampoco es un maquillaje para tornar la vida soportable el arte para Nietzsche es mucho más para Nietzsche la mirada de los antiguos griegos tenía una fuerza plástica increíble pues ellos tenían una vinculación muy fuerte con los colores incluso los sueños de ellos eran exuberantes en colores los sueños interesan a Nietzsche porque él los considera como fuentes de toda arte a partir de estas imágenes de los sueños bellas y placerosas y también las dolorosas y las tristes podemos crear lo nuevo nuestros impulsos son llevados a crear formas nuevas a partir de esos sueños la vida se constituye de vigilia y de sueño con sueños en una alternancia necesaria imprescindible para nuestra existencia segundo Nietzsche Apolo es un dios griego que traduce esa necesidad Apolo es el dios de la luz que nos muestra el mundo de la imaginación del sueño él ilumina y al mismo tiempo delimita el mundo de la imaginación para que podamos distinguirlo de la realidad Apolo también es el dios de la adivinación él representa el equilibrio la justa medida entre las cosas además simboliza el principio de la razón y el principio de la individuación Apolo es un dios muy potente que está siempre en relación con otros dioses uno de ellos Dionisio Dionisio fue creado por las ninfas y por los sátiros en una gruta del monte Niza un bosque lindísimo rico en gallos ramos de uva un día Dionisio exprime esas uvas en copas de oro y comparte esa bebida con sus amigos así nace el vino y año atrás tras año se festeja la llegada del vino nuevo Dionisio al lado de las ninfas y de los sátiros se embriagaba el sonido de la música del ditirambo las personas que participaban de esos rituales dionisíacos tomaban vino escuchaban música y bailaban disfrazados de sátiros o de hombre en cabra a través de Dionisio se alcanzaba el exceso que significa un descentramiento una ruptura de la identidad del yo una ruptura de la forma cristalizadora apolínea para la cual cada ser humano se cree idéntico a sí mismo para Nietzsche Apolo y Dionisio son dos dioses que se complementan son dividades que viven lado a lado en realidad la fuerza dionisíaca refuerza la fuerza apolínea porque cuanto mayor sea la intensidad dionisíaca que aflora mayor será la fuerza apolínea que se levantará contra ella en un momento posterior Nietzsche entiende el arte como el juego de fuerzas entre Apolo y Dionisio tanto Apolo y Dionisio son para Nietzsche impulsos indisociables que a partir de sus luchas crean lo nuevo traen nuevas perspectivas vitales al inaugurar una nueva mirada sobre el arte Nietzsche la pone en un lugar destacado el arte para Nietzsche es la tarea suprema de la vida el espíritu artístico atraviesa el cuerpo de los artistas y los impulsa a crear lo que es muy importante que Nietzsche dice que ese espíritu artístico no surge solamente para los artistas surge para toda y cualquier persona hay un filósofo contemporáneo que leyó mucho Nietzsche pero nunca lo dijo Sartre que defiende el imaginario como una determinación fundamental de una persona en lugar de comprender el imaginario como un estado de conciencia como era concebido por las teorías psicológicas de la época que significa concebir una estructura pasiva él lo va a representar como un cierto tipo de conciencia o sea el imaginario se estructura como toda y cualquier conciencia la conciencia cada momento motivada por lo real elige si se transformará en conciencia realizadora o conciencia imaginante pero es importante saber que toda situación concreta real de la conciencia en el mundo está impregnada del imaginario Sartre dice más que la función psíquica del imaginario reside justamente en la acción de sobrepasar lo real hacia un alargamiento de la existencia en vez de pensar en una relación de dependencia de lo imaginario en relación al real como era concebida inicialmente se puede presumir una relación de interdependencia de ambos registros de mundo y de conciencia pues sin el imaginario el hombre quedaría asfixiado por el real sin posibilidad de sobrepasar la propia existencia Nietzsche y Sartre afirman el arte como imprescindible para nuestra existencia el arte para Nietzsche tiene una inmensa potencia y se refiere a la acción del ser humano en el mundo esta acción es siempre colectiva cito a Nietzsche no tenemos el derecho de actuar aisladamente en nada no podemos errar aislados ni aislados y encontrar la verdad pero sí con la necesidad con que un árbol tiene sus frutos nacen en nosotros nuestras ideas nuestros valores nuestros sí y no y sí y que todos relacionados y relativos entre sí y testigos de una voluntad una salud un terreno un sol fin de cita el arte por ser infinito de posibilidades y de formas de expresión amplía los horizontes existenciales de las personas construyendo de forma colectiva los sueños los ideales y la cultura de un pueblo muchas gracias 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 Lucrecia Sonia Malva Paso por aquí Buenas, ahí se escucha. Bueno, primero agradecer el trabajo que han estado haciendo las y los compañeros para que podamos estar acá. Así que primero gracias. Y después decir, como dice Pillon Rivière, que todo encuentro es un reencuentro. Voy a citar. No se puede jugar a medias. Si se juega, se juega a fondo. Para jugar bien hay que apasionarse. Para apasionarse hay que salir del mundo de lo concreto. Salir del mundo de lo concreto es introducirse en el mundo de la locura. Del mundo de la locura hay que aprender a entrar y salir. Sin introducirse en la locura no hay creatividad. Sin creatividad uno se burocratiza. Se torna hombre concreto. Repite palabra de otro. Eduardo Pavlovsky. Voy a hablar en plural. Porque hace años venimos aprendiendo y transitando en colectivo. Hoy me toca exponer experiencias de las y los compañeros de colectivo Crisálida. Respecto al marco institucional, colectivo Crisálida, llamado colectivo Crisálida, arte, más salud mental, más intervención comunitaria. Es un proyecto de extensión consolidado, avalado y subsidiado por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Conformamos un dispositivo grupal dirigido a personas con padecimiento mental, en situación de vulnerabilidad social, económica y familiar. Que han sufrido reiteradas internaciones y situaciones de exclusión, perdiendo acceso a bienes materiales, simbólicos y culturales. Y sufrido la estigmatización por diagnósticos psiquiátricos que los sitúan como enfermos. Eliminando toda posibilidad de reinvención o desarrollo de la potencia subjetiva. Cuando iniciamos este trabajo hace ya más de 12 años, teníamos la convicción que el abordaje del trabajo en arte y salud mental debía tener otra forma aquella que habíamos aprendido en nuestra formación y práctica. Aunque veníamos del campo del arte, nuestra formación en relación a la salud mental se había desplegado en hospitales y centros de día. Y teníamos la certeza que otra salud, otra salud mental era posible. Viendo el mapa. En la historia, la mayoría de las cartografías de trabajo ha sido producida por los sectores sociales hegemónicos que cuentan con el poder y los medios para hacerlas. Estos discursos médico hegemónicos sobre la salud, en las cuales se cruzan saber y poder, tienden a convertirse en nuestra interpretación de lo real, tienden a producir lo real. Para construir algo nuevo, deberíamos dejar de utilizar calcos teóricos y, como arqueólogos, recurrir a experiencias que se habían desplegado en nuestro país, Argentina, durante la década de los 60 y los 70, e incluir formas innovadoras de abordaje, inicialmente individuales, luego grupales y comunitarias, siempre artísticas. Así que realizaremos un breve reconto de algunas experiencias pioneras que dieron inicio a líneas de trabajo e investigación sobre arte y salud mental en Argentina. Muchos de estos nombrados son los desaparecidos teóricos de las facultades de hoy. El trabajo en los incerticios del poder médico hegemónico. En primer lugar, nombrar al doctor Enrique Pillon Riviar, maestro de maestros, que inicia experiencias grupales ya en la década de los 40, en el Hospicio de las Mercedes, organizando a pacientes menos graves para que atiendan a los más graves, comenzando a su vez trabajar conceptos de grupo, tarea y estereotipia de roles. El doctor Raúl Camino, que inicia a fines de los 60 una experiencia de comunidad terapéutica en Colonia Federal, Entre Ríos. Inicialmente eran puestos militares restaurados de una colonia para reducir la población de los grandes centros manicomiales y a su vez termina siendo transformado en una comunidad terapéutica de trabajo. Cabe aclarar que la mayoría de las experiencias comunitarias terminan siendo desmontadas durante los gobiernos militares. Experiencias más cercanas. Frente de artistas del Borda, que se origina en 1984 y continúa funcionando hasta hoy día en el Borda, conformado por artistas de adentro y de afuera, que trasciende el encierro del hospital psiquiátrico, cuestiona el imaginario social acerca de la locura y propone la desmanicomialización. Y otras personas, personajes. Vicente Citolema, que desde 1967 publica denuncias sobre la situación en los hospicios. En 1969 ponen un cartel en el Borda que decía se prohíbe la entrada a Vicente Citolema. Allí se contacta con un poeta, que es Jacobo Fishman, internado desde el año 1942. Vive 30 años encerrado hasta su muerte. Vicente continúa escribiendo obras de enuncia sobre la vida de las personas en los psiquiátricos. Otro, Alfredo Moffat, que inicia la comunidad popular Peña Carlos Gardel en el año 1971, en el fondo del hospital Borda. Y durante años estuvieron, como bien él dice, dentro del hospital, pero afuera de la institución. Se inician funcionando debajo de un árbol, con actividades semanales de teatro, fogones materos, guitarreadas, asamblea. Actividades que aún hoy continúan con otro nombre y otras formas. Si se juega, se juega a fondo. Y el mismo Moffat dice, El arte existe porque existe la muerte. El arte permite esclarecer y enfrentar lo desconocido desde un sentido estético. Permite enfrentar un misterio a la angustia, si no, no es arte. Habla de un arte para elaborar lo que no se comprende, lo profundo, lo reprimido, regresivo, arcaico, aquello que angustia. Nosotros pasamos y planteamos dudas, posicionamientos y preguntas sobre el arte, sobre su función, sobre el arte, ¿cómo? ¿La función del arte es mágico-religiosa? ¿Propiciatoria, comunicativa? ¿Es estética? ¿El arte es un significado encarnado? ¿En el arte, la belleza revela la verdad absoluta? ¿El arte tiene por deber social dar salida a las angustias de su época? ¿Y si el arte no fuera otra cosa que aquello que normalmente conocemos con ese nombre? Los interrogantes nos interpelan, deviniendo infinitas praxis con preguntas y respuestas y aprendizajes. Como enunciamos párrafos antes, colectivo Crisálida, desde colectivo Crisálida, como enunciamos párrafos antes, desde colectivo Crisálida, nos planteamos desandar lo aprendido para transitar nuevos mapas, mapear nuestra propia praxis y dejamos de pensar en talleres disciplinares. Por ejemplo, hoy martes, de dos a tres se dibuja y de tres a cuatro se escribe. Para pensar el arte como proceso, como herramienta social, como herramienta de transformación que incide en los planos individuales, grupales y comunitarios. Un arte que no se circunscriba a la palabra, sino que habilite líneas de fuga desde el cuerpo, el color, el sonido, permitiendo una multiplicidad de decires y de sentires. No un arte en solitario y por eso debe ser en comunidad. Todo lo que se aprende en los talleres, ahora llamados de lenguajes artísticos combinados, se presenta, se resignifica y se enseña en plazas, en barrios, en escuelas y en la facultad. La universidad y la locura. También nos indagamos qué lleva estudiantes universitarios a transformarse en profesionales que avalen o impongan prácticas que cercenan los derechos humanos, aplicando métodos lindantes a la tortura. Por esto mismo, ambicionamos generar prácticas sensibles que habilitan nuevas currículas. Anhelamos una facultad como espacio semillero que permita encontrarse con la mirada de los otros, construyendo un nosotros. Estudiantes profesionales contextuados en su tiempo histórico con conciencia que salud mental es también trabajo digno, educación y salud gratuita. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Aunque no trabajamos con personas que están internadas, digamos, nosotros no trabajamos con personas que están internadas, pero sí lo han estado años o tienen cantidad de internaciones, 10 o 20 en su vida. A los talleres vienen por deseo, por ansias de crear, y en sus cuerpos y relatos aparece escrita con tinta de historia su tránsito por los hospitales psiquiátricos. Cuerpos enjutos y arrasados, como texto donde confluyen atravesamientos individuales, familiares, sociales, siempre políticos. Cuerpos castigados, arrasados por la pobreza y un sistema de políticas de exclusión en salud mental. Artaud a Ulla. Los locos son las víctimas individuales por excelencia de la dictadura social. Y Fishman, con voz de fondo, susurra. Se acerca a Dios en pilchas de loquero y ahorca mi ganiote con sus enormes manos armentosas y mi canto se enrosca en el desierto. Piedad. Y allí redoblamos nuestra apuesta en trabajar desde la potencia creativa, desde la posibilidad, porque es desde el arte donde se reconstruyen o construyen nuevas subjetividades y empoderamientos. Pensamos el arte como herramienta. ¿Qué se aprende y se comparte que conmueble y trasciende? Un arte de resistencia. Aplausos. 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 Muchas gracias, Sonia. Gracias. Luchamos a Waster y finalizamos este tránsito positivo y luego conversamos unos minutos. Buenas tardes a todos y todas. Voy a hablar un portuñol. Un poquito mejor en su estado español. Entonces, esto es un poquito. Bueno, también agradeciendo por los compañeros que organizaron este encuentro que empezó como un sueño. Era para ser un encuentro de poquísimas personas. Esta red fue fundada en 2017 en Florianópolis en el Congreso de Derechos Humanos, en el Foro de Derechos Humanos de Salud Mental de Labrasbe, cuando yo estaba como presidente. Pero es una herencia de los trabajos que se hacían de las madres. No sé si alguno de ustedes fueron a los Foros de Derechos Humanos y Salud Mental de Buenos Aires, que por largo tiempo se tornó un foco de resistencia muy grande de las madres. Después se paró por un tiempo y siempre es un sueño de volver a tener esa red latinoamericana, que ahora se hace un fenómeno. Hay como 23 países ahí presentes. Oye, aquí hay gente de... Ayer llegó una chica de Albania. ¿Ah, sí? Albania. ¿Cómo puede ser? La red latinoamericana llegó. Está aquí, Albania. Está ahí por ahí. No sé si está aquí, no está aquí hoy. En alguna parte. Y, bueno, el tema del arte me fue presentado hace pocos días. Daniel me propuso, ah, hablar de arte. ¿Verdad, Daniel? Dos días para el Congreso. ¿Cómo prepararme? No, 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 presida porque usted trabaja con eso. Y realmente trabajo con... Trabajos con arte. En verdad, antes de me tornar profesional de salud, yo trabajaba con arte. Entonces, hubo un momento en mi vida que tuve que decidir si voy a ser artista o médico. Y, bueno, intenté hacer los dos. Entendió, anamalandraje, como se dice en Brasil, se conseguía hacer los dos. Y ahí no conseguí tanto así, pero lo que hice para hacerlo, un chambramiento, como se dice en Brasil, poner la arte en mi trabajo. Entonces, me quedé satisfecho. Y entonces, tuvo el placer y el honor de conocer a una persona llamada Augusto Boal, que trabaja con teatro, con quien trabajé por algún tiempo, en la época de Freire y todo. Trabajamos juntos y eso me potencializó un poco mi trabajo, un poco no, pero bastante mi trabajo. Hoy trabajo con la Universidad Federal como profesor en la área de salud pública y salud mental. Y tenemos también un proyecto de extensión bastante consolidado. Hace 10 años ahora que preparamos estudiantes y personas de la comunidad a trabajar como payaso. ¿Sí? ¿También en español? Payaso. No, no. Payaso. 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 Y bueno, en esa experiencia, que es la experiencia que tengo más fuertemente ahora, concretamente de trabajo, decidimos hacerlo un poco diferente. Hay una organización en Brasil que se llama Doctores de la Alegría, que mucha gente conoce y todo. Pero los doctores de la alegría parten del principio de que la persona tiene que ser profesional, payaso, para trabajar con salud. Y nosotros llamamos, como decía, que Lucrecia, como Nietzsche, que todas las personas son artistas. No necesita ser profesional para hacer arte. Diferente de hacer arte profesionalmente, que es una cosa diferente. Pero empezamos a atraer a esa gente. 80% de estudiantes y más gente de la comunidad. Y hoy llega gente de toda parte de la universidad. No solamente del área de salud, pero de todas las partes. De ingeniería, filosofía, toda parte de la universidad. Llega gente para trabajar con nosotros. Y empezamos entonces a una enseñanza, a una pesquisa para hacer por qué tanto interés. Porque la persona normalmente no tiene interés en ser payaso. Es una cosa que no pasa. Pero hay mucho interés en nuestro trabajo. Para que se tenga una idea, abrimos todo semestre 40 vagas, 40 sitios. ¿40 vagas? 40 lugares. Y siempre tenemos como 100, 120 personas que quieren entrar y todo. Es espallosa idea. Y empezamos a entrar en un terreno, un territorio que nos pareció muy extraño. Empezamos a descubrir que esta práctica que lleva realmente de nuestra perspectiva muchos beneficios para la persona que visitamos en hospitales y todo. son momentos en que, son pocos momentos en el hospital en que las personas son tratadas como seres humanos. En un hospital, y no estoy hablando solamente del hospital psiquiátrico. En un hospital en general, las personas son números. Es el paciente del lecho 32. Algunos se refieren como una parte del cuerpo. La rodilla del lecho 2. Y así es. Y a nuestra visita empezamos a ver que son poquísimos esos momentos, esos instantes en que las personas se sienten resgatadas de su condición humana. Eso es una parte interesante del arte, del contacto que se hace. De cierta manera, una actuación falsa. Porque estás ahí, pero no es usted mismo, es un personaje que se comunica con esa persona. Y sorprendentemente, es la hora que la persona siente que está siendo tratada como ser humano. Cuando es tratada por una persona que no es una persona. Es una otra cosa. Las personas que la visitan todavía no las tratan como seres humanos. Pero los payasos, sí. Pero una cosa que marcó mucho en ese trabajo para mí fue la descubierta de que las personas que trabajan con eso, los estudiantes y profesionales y gente de la comunidad, dijeron para nosotros que son los que más se benefician del trabajo. Eso fue sorprendente. Sorprendente porque empezamos a tener relatos así. Ah, porque mejoran mis dolores de cabeza. Mejoran dolores de estómago. Ah, mi depresión. Mi depresión mejoró. Cólicas menstruales mejoraron. No sé qué pasa. No entiendo mucho de eso, pero ya mejoró. Y empezamos a ver que había una necesidad muy grande. Hay una necesidad muy grande hoy de las personas sentirse útiles y sentirse presentes en la vida de otros. Y sorprendentemente, con todas las tecnologías que tenemos, eso no está pasando en la vida normal, en el cotidiano. Por más que tengamos oportunidad de hablar con una persona hoy en Japón, en Alemania. Tengo muchas posibilidades de conexión, pero no estamos sintiendo que estamos realmente conectados. La tecnología no está conseguiendo traer el sueño que nos vendieron. De la felicidad, de la solución de los problemas sociales, de las conexiones entre personas. Las personas se sienten mucho más conectadas cuando las prohibimos de usar la tecnología, como es en nuestro caso. Cuando entras allá, la primera cosa, bueno, desliga su celular. Somos hasta un poco rudes. De preferencia no tragas el celular, porque si es que se olvida desligarlo, atrapa todo. Y en ese momento las personas se sienten más conectadas, porque se sienten obligadas a estar presentes unas para las otras. Entonces, esa era una experiencia que me pasó. Cuando me preparé para venir aquí, hablar de qué habla, de lo que hacemos. Eso nos hizo pensar también una cosa que está aconteciendo muy extraña en Brasil, que no sé si se pasa en Uruguay. Está aconteciendo en Brasil un aumento enorme de diagnóstico de trastornos psíquicos entre estudiantes universitarios. Particularmente estudiantes de posgrado. Los estudiantes de posgrado están hoy claramente comparando con la población general en estado de sufrimiento psíquico en Brasil. Hay muchos casos de suicidio. Mucha gente sob medicación psiquiátrica. Mucha gente declarando su diagnóstico de depresión. Muchos trastornos que surgen o son disparados en el tiempo del posgrado. El semestre pasado, por ejemplo, que vinieron para mí, me procuraron, fueron dos personas que eran surtos psicóticos. Mucha gente con neurosis grave y se sintieron sufriendo mucho. Un sufrimiento muy grande. Eso nos llevó a un trabajo en la universidad. Criamos un proyecto llamado Universidad Saludable. Y que hubo semana pasada, en verdad, un gran congreso en la universidad sobre la salud mental en la universidad. Y una de las cosas que dijeron, ah, tenemos que usar otros medios que no sean los comunes para intentar tocar a esas personas. Y me preguntaron qué hacer. Y bueno, pienso que el arte es un medio interesante. Es más explorado en la universidad. La universidad negligencia. Es peor, es mal vista. Sí, es, es. Por ejemplo, el único sitio que tenemos para trabajar en nuestro trabajo, que es una sala de danza, de baile, un piso, querían transformarla en una sala para computadoras. Poner cinco computadoras de gay, va a ser lindo. ¿Qué tiene de lindo colocar cinco computadoras en una sala de danza, como un piso bonito? Y conseguimos resistir y tenerlo. Pero esto es lo que estamos nos deparando. Pero yo pienso que la universidad es un retrato de la cultura general. Un empobrecimiento muy grande de la cultura al punto de no reconocer la belleza, de no reconocer los recursos estéticos que pueden nos llevar a una vibración, si quiero usar ese lenguaje, una vibración sutil más elevada, en detrimento de una creencia de cuánto más tecnología, más vamos a avanzar en conocimiento. Eso está pasando en la universidad y está pasando en Brasil en la política general de trabajo con posgrado. Nuestro Ministerio de la Educación, a través de un órgano que se llama CAPES, Coordinación de Aperfeciamiento de Pessoal de Nivel Superior, investe mucha plata en tecnología, en cosas de una didáctica más tradicional y casi nada o no piensa o no pasa en sus cabezas que hay otras formas didácticas importantes de hacer exploradas que estamos muy atrasados, como los trabajos artísticos, por ejemplo. Y yo tengo visto que ese trabajo, todo lo que tengo trabajado, dan resultados muy positivos, muy interesantes. En el manicomio, por ejemplo, de la ciudad hubo una discusión muy calorosa, hace un tiempo atrás, en 2010, si debíamos o no trabajar en el manicomio. Porque en Brasil, con la reforma psiquiátrica, es muy fuerte la idea de que no se debe hacer nada en el manicomio, porque cualquier cosa que haga en el manicomio es una fuerza que estás dando para aquella institución. La cuestión que discutíamos es el siguiente, bueno, ¿y qué hacemos hoy a la noche? Porque no van a cerrar los manicomios hoy a la noche. El problema es que hay 60 mil personas aún internadas en el manicomio. ¿Qué hacemos con ellas hoy a la noche? ¿Qué hacemos mañana por la mañana? En cuanto discutimos aquí, yo pensaba, bueno, hoy a la noche, lo que voy a hacer, voy para mi casa, tengo un baño caliente, tal vez un filet mignon, ahora no más, en Brasil está muy caro, pero tal vez una cosita buena para comer. Aquí en Uruguay es muy caro también. Me sorprendió carísimo, carísimo. Las cosas son muy caras, ustedes son millonarios. Ustedes son millonarios, mi plata se fue rápido, en media hora fue la plata. Y yo pensaba, bueno, voy para casa, tengo baño caliente, tengo ropas, tengo cobertores y el frío, tengo todo y la persona que está en el manicomio, ¿qué van a hacer hoy a la noche? ¿Cómo será dormir? Yo no sé, yo nunca dormí en el manicomio y en la enfermaría. Yo dormí en la parte de los médicos, la residencia. Ahí había baño caliente, no, no, muy bueno, pero ahí había. Y esa fue la discusión. Y esa discusión para mí aún es viva. Entonces decidimos hacer un trabajo con los manicomios. Y lo que vimos en ese trabajo, trabajamos con artes diversas, porque dejábamos que las personas hacían las escojas, qué tipo de trabajo vamos a hacer ese semestre. Y descubrí, ah, trabajar con danza o con teatro. Pero lo que discutimos, lo que descubrimos más interesante fue que no importa qué arte utilizábamos, el objetivo de esas personas era la amistad. Lo que hacía con que venísen a nuestros talleres, a nuestro encuentro, a nuestro trabajo, era la voluntad que tenían de estar juntos, de tener a alguien que les vía, no como un paciente, no como un número, no como un usuario, pero una persona. Y eso conseguíamos hacer. Y ahí hay cosas extrañísimas, que, por ejemplo, había un tipo que nos dijeron, oh, ese no adelanta, porque los enfermeros siempre nos informaban sobre los pacientes, qué eran y qué no eran. Ese no habla. Bueno, ahí estábamos todos trabajando. Y después, en cuatro semanas de trabajo, una estudiante de segunda fase de nutrición, que trabajaba con nosotros como voluntaria, vino y dijo, ese tipo ahí tiene una hermana, y así, 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 que tiene no sé qué, que está grávida, que no sé qué, y él está triste porque quería ver a la hermana, la hermana no viene. Y me dijo, no, no habla. ¿Cómo sabe de todo eso? ¿Cómo no habla? Me contó todo. Y entonces, yo pensaba, bueno, hay aquí una equipe de gente, médicos, psicólogos, terapeuta ocupacional, enfermeros, todo tipo de cosas, asistentes sociales, trabajan 20 años con esta persona, y dice que no habla. Viene una estudiantecita de nutrición, de segunda fase, que no sabe qué es reforma psiquiatra, no sabe qué es salud mental, ya no estudió nada de locura. Y en cuatro semanas, el tipo está contando su vida para ella. Hay algo extraño aquí. Algo pasa que es extraño. Y la única manera de intermediar esa interlocución fue un trabajo de dibujo, trabajando dibujo juntos. Y siempre hablaba, no queremos hacer con que el dibujo sea bonito, que el sincerito sea bonito, como la terapeuta ocupacional del manicomio decía para nosotros, no, pero está feo, vamos a terminarlo. No, no, no. No es esa la intención. La intención no es el sincero ser bonito. La intención es el que está para allá de eso. El sincero está aquí, las personas están aquí. Entonces, lo que queremos hacer es un otro tipo de cosas. Para terminar, es un provocador tal vez de una discusión después que sea más importante. El que me parece que el arte es no solamente una herramienta, no me gusta ese término, es una dimensión del ser humano que necesita ser tratada con mucho más seriedad en nuestro trabajo cotidiano, bien como en nuestras políticas sociales, bien como en el preparo en la universidad. Se utiliza mucho, muy poco el potencial del arte. El potencial es enorme y particularmente en nuestro campo, que es diferente, por ejemplo, de otros campos de la salud. En nuestro campo, en que tenemos como interlocutores estas personas que por veces nos he dicho que no están en el mismo término de capacidad que el profesional. Y pienso que siempre tenemos que mirar a eso con mucha crítica, porque estoy acostumbrado a encontrar personas internadas que tienen capacidades mucho mayores que yo tengo en ciertas áreas. Son mucho más inteligentes en ciertas áreas o que yo y no tengo ningún problema en reconocerlo. Pero cuando nos colocamos en esa posición diferente, superior, negamos la posibilidad de creatividad y de escuchar y aprender con esas personas. Porque lo que el arte hace es nos enseñar de una manera que ningún libro técnico puede enseñar. Un artista tiene la capacidad, la habilidad y no precisa ser un artista profesional, como dijo Lucrecia, cuando estás en espíritu artístico, cuando estás en esa obra de creatividad, la potencialidad de enseñar y traer al mundo una sabiduría muy necesaria es muy grande. Y si no prestamos atención en esto, tenemos mucho que perder. Esto es la parte en que terminaría por aquí para que podamos entonces discutir. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos